Sí, gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace el presidente sobre la manifestación convocada por los agentes sociales el próximo 15N en León sobre la situación económica de la provincia? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, muchas veces me han pedido una valoración de movilizaciones ya celebradas. Esa es la primera vez que me piden una valoración de una movilización que está previsto celebrar, pero en cualquiera de los casos la fórmula sigue siendo la misma. El absoluto respeto por los convocantes, las organizaciones sindicales convocantes y, por supuesto, por todos los que se sumen y se manifiesten. Y, desde luego, la máxima disposición para seguir atendiendo en todo lo que nos corresponde los problemas y demandas de la sociedad leonesa. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Bien, señor presidente. Titulares como León se manifestará contra su drama el 15 de noviembre o la provincia está frustrada y tiene que alzarse con fuerza útil son algunos de los lemas que han servido a los agentes sociales para iniciar un calendario de movilizaciones destinadas a combatir el olvido de la Administración central y la autonómica con esta provincia. Ya sé que usted, y lo sabía, siempre responde a estas preguntas manifestando el respeto de su gobierno hacia las convocatorias de los agentes sociales. Faltaría más que quien esgrime el diálogo social como uno de los logros más importantes criticara ese mismo diálogo social cuando no le baila el agua. Pero en León esperamos más que el respeto, señor Herrera. Esperamos la justicia y la equidad de quien gobierna, la Junta y el país. Esperamos más de quien ha permitido que las cuencas mineras se acaben sin alternativa alguna que mantenga actividad económica en la Ciana, en el Bierzo, en la Montaña Oriental o en la Central. Esperamos también más de quienes firman acuerdos sociales sobre prejubilaciones sin acordarse de que en las cuencas mineras viven y conviven otros que indirectamente también dependen del sector y que acaban de condenar por no buscar esas alternativas, repitiendo, por cierto, los errores de antaño. Esperamos más de quien permite y ha permitido con sus políticas que la población descienda a razón de 5.000 personas por año y que las proyecciones planteen un panorama de desertización con casi 50.000 habitantes menos en los próximos 15 años. Esperamos más de quien permite que estemos a la cabeza del envejecimiento de la población con más de 142.000 pensionistas en España. Esperamos más de quienes con sus políticas han permitido que en los últimos 35 años la tasa de actividad de esta provincia sea, junto a Orense, la última de España. Esperamos más de quien permite que las empresas se deslocalicen o cambien del domicilio fiscal sin siquiera alzar la voz. Esperamos más de quien permite que los trabajadores de Vestas sigan sacando adelante la producción de la multinacional mientras se suceden continuos anuncios de solución al conflicto sin que llegue el final deseado. Esperamos más de aquellos que han impedido que tuviéramos una universidad de medicina con la excusa de que ya tenemos otras en la comunidad y después desvalorizan una de las más prestigiosas como la de Veterinaria en León, que ha pasado en pocos años de ser el líder en el país a ser una más. Esperamos mucho más de quien permite que se incentive el abandono de nuestra ganadería y nuestra agricultura mientras se desertiza nuestro medio rural. Y es verdad que ustedes lanzan planes y más planes buscando esa rentabilidad política de quien ve que se aproximan unas elecciones o, como a usted le gusta decirnos y repetir, se visten con ese mono electoral y lanzan un nuevo plan territorial de fomento de empleo para villadangos, como si ese caramelo consiguiera aliviar la realidad socioeconómica de esta provincia. Señores del Partido Popular, no es suficiente plantear actuaciones en una zona concreta de León. Miren su mundo rural, miren sus cuencas, miren el sur de León, miren la capital y su alfoz con el 18% de paro, miren el Bierzo, miren la montaña leonesa. Y es verdad que usted siempre esgrime con satisfacción ese desarrollo del sector farmacéutico, aunque olvide alguna deslocalización interesada hacia el parque tecnológico de Boecillo. O habla del polo tecnológico, pero ninguna de las dos cosas son suficientes o mitigan en exceso la pérdida del tejido productivo de una provincia que hace 35 años transitaba en la medianía económica de este país y ahora ocupa los últimos lugares. Por ello, no yo, señor Herrera, espero que la mayoría de los ciudadanos de la provincia salgan este jueves apoyados por la mayoría de los partidos políticos, por las organizaciones sindicales, por las asociaciones de empresarios y lancen un mensaje de unidad contra aquellas administraciones que han permitido este doloroso tránsito, contra aquellos que nos vendieron el pufo de biomédica, contra los que se olvidan de torneros y de nuestro potencial logístico, contra los que no movieron un dedo ante el cierre de Berés o contra los que permiten el sinsentido de FEBE con anuncios millonarios que solo huelen a mentira. Y también le digo, este es el principio, espero también despierten los agentes sociales y políticos de Zamora y de Salamanca, porque ellos tienen tantas razones como las que tiene León para salir a la calle y solo deben de plantearse una reflexión. Si creen que estos 35 años que ustedes se afanan en celebrar les han traído prosperidad o, por el contrario, les han conducido al infradesarrollo y a la despoblación. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor procurador, cuando su señoría nos acusaba de rentabilidad política, creo que estaba incurriendo en el gravísimo error de mirarse en el espejo, porque su intervención está plagada, está preñada. Es un auténtico ejemplo de la búsqueda de la rentabilidad política más elemental. Mire, afortunadamente los convocantes, centrales y sindicales, no han planteado dicha movilización en contra de nadie, en contra de la Junta, sino como una llamada de atención a todos y, desde luego, de forma muy especial a los poderes públicos, en torno a preocupaciones que, por supuesto, compartimos y que en muchos casos tienen que ver con aquellas cuestiones a las que se refería la pregunta anterior y que yo voy a abordar con el presidente del Gobierno. Financiación de servicios que tengan en cuenta circunstancias sociodemográficas, como las concretas de León, el tema de la despoblación, donde todos los esfuerzos son necesarios, el futuro de la PAC, especialmente importante en su provincia, el tema de la minería o del futuro de las térmicas, a la que se quiere dar, finalmente, una puntilla sin alternativas y sin apurar incluso los plazos concedidos por la normativa europea, la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras. Y yo incorporé también en ese documento que voy a llevar al presidente algunas de sus sugerencias en relación a la línea FEBE o en relación a la culminación de la conexión por autovía entre León y Valladolid. Los convocantes, por otra parte, son organizaciones sindicales que vienen participando en el diseño de nuestras políticas económicas y sociales. Por ejemplo, en el caso concreto de los planes de dinamización de las comarcas y los municipios mineros, un plan que está dando buenos resultados y que, evidentemente, estamos ya trabajando con ellos para adaptar a esas nuevas circunstancias de unas nuevas decisiones, de unas nuevas políticas y de unos nuevos proyectos de ley, como el que hoy se presentaba de cambio climático. Mire, en ningún momento olvidamos las dificultades y retos de León, que al mismo tiempo en muchos aspectos son comunes a los de otras muchas partes de la comunidad, a casi todas las provincias. Pero lo que no podemos una vez más compartir, señor Santos, es su visión siempre en negro de León. Fundamentalmente por dos cosas. Usted me reconocía una y yo se lo agradezco, porque esto me evita abundar en la existencia de una especialización también tecnológica, también industrial, también económica. Ese polo tecnológico en empresas vinculadas, por ejemplo, a la ciberseguridad o vinculadas directamente a la formación en la Universidad de León. Ese polo biofarmacéutico. La semana pasada, sin ir más lejos, yo visitaba una empresa familiar, Laboratorios Ovejero, 70 años desarrollando e innovando. Un sector agroalimentario pujante que este mismo fin de semana nos daba alguna noticia notable acerca, por ejemplo, de la calidad de los vinos del Bierzo. Grandes fortalezas como el turismo de la mano del ave. Y porque los problemas se pueden también solucionar. Lo vimos cuando usted era absolutamente negativo en relación al problema de ELM en el Bierzo, que hoy es algo que está funcionando y está funcionando bien y está creando empleo. Y lo vamos a ver, estoy convencido, porque se está trabajando en una alternativa industrial potente en el caso concreto de Vestas y por extensión en lo que va a ser un plan de fomento para viadangos del Páramo. Y mire, todo ello, a pesar de que su señoría no lo reconozca, también tiene su trasunto en datos. Datos como por qué su señoría no lo reconoce, no lo pone encima de la mesa, juntos con otros no tan positivos. Esos 12.200 ocupados más en León en la última EPA, en el último año. Esa tasa de paro del 10,10%, en el caso concreto de León, muy por debajo de la media, también de la propia comunidad autónoma. 103 empresas más en León en el año 2017, exportaciones de récord este año 2018. Solamente en los ocho primeros meses ya se había batido el récord de exportaciones del año 2017. Y mire, usted dice que la Junta no hace nada. Modestamente, y con esto termino, le voy a dar dos datos. Desde que soy presidente, León ha sido la provincia con más inversiones de la Junta de Castilla y León. ¿Sabe qué porcentaje? Esto explíquelo también en otros territorios. El 21% de todas las inversiones provincializadas de los presupuestos aprobados por este Gobierno, impulsados por este Gobierno. Y, finalmente, también la lanzadera financiera está apoyando casi 1.500 proyectos en la provincia por importe de 366 millones que han incidido en el mantenimiento o creación de casi 30.000 puestos de trabajo. De manera que muy atentos a las reivindicaciones, muy atentos a las quejas, muy atentos a los problemas, pero prescindiendo de esa visión declaradamente negra que le hace a usted, además, apuntarse a todas las pancartas reivindicativas, pero no hacer nada ni a favor ni en contra. Es usted, en ese sentido, algo que está parado ahí esperando. Gracias.